Pues bienvenidos a The Legacy, la sección donde nos permitimos recomendarles algunos discos. Y bueno, el día de hoy yo les traigo a Rage, From the Cradle to the Stage, el 20 aniversario de esta banda alemana, que yo la llego a llamar por ahí a veces como la guerra fría hecha en una banda. El guitarrista ruso Viktor Smolski demuestra en este álbum, por supuesto, su gran dominio del instrumento, su gran dominio de la guitarra, digamos desde lo clásico hasta lo súper prendido, unos riffs muy potentes. El baterista norteamericano Mike Terrana, Mike Terrana súper bien ejecutado, digamos sus partes de batería, un solo extraordinario. Y P.B. Wagner, bajista, vocalista de esta banda y obviamente líder, con las mejores canciones hasta este entonces, el año 2004 cuando fue grabado. No se lo pierdan, de verdad tienen que checar este álbum de Rage. Y bueno, y como agregar también, Mike Terrana actualmente está con Nightwish, pero previamente fue como que más conocido por estar con Axl Rubin Bell. Axl Rubin Bell. También es una excelente banda que ya también se la recomendamos en programas anteriores. Y Viktor Smolski, bueno, pues que es un prodigio de la guitarra. Y P.B. Wagner, pues que es prácticamente el dueño indiscutible de Rage Narro. De Changarro, exactamente. Yo les traje este disco de las chicas colombianas de Highway. Esta es Predicción Fatal. Es un disco muy interesante ya que es un heavy metal bastante bien hecho, muy bien estructurado, muy sobre la vena ochentera. O sea, si les gusta la cuestión también de Judas Priest y un poco Iron Maiden, yo creo que es un poquito más heavy, es un poquito más heavy que más tradicional. Entonces, bueno, este disco está muy bien hecho, está muy bien tocado, tiene unos solos muy buenos. La batería está muy bien trabajada, el bajo, en fin, todos los instrumentos están muy precisos, muy bien hecho. Y, bueno, pues esta es una edición o reedición mexicana. Pero, bueno, este disco salió primero en el 2005, allá en Colombia. Y que, bueno, solamente lo conseguían con las chicas de Highway, ¿no? En los shows de ahí. Y ellas han tocado ya con Sodom, con Doro, con varias bandas internacionales allá en Colombia. Entonces, bueno, chéquenlo, esto es Highway, es el Predicción Fatal, se llama el disco. Y, bueno, ¿en qué nos vamos? Pues, bueno, vámonos al siguiente video. Es algo de este género, es Lazy Metal, que ahora sí yo lo he llamado de esta forma. Antes lo conocíamos como Glam, ahora ya los músicos ya nos arreglan tanto, ya no son tan glamurosos. Ahora están más desarreglados. Les vamos a poner una banda de Estocolmo, ellos son Crash Diet, de su álbum Generation Wild. Bueno, pues, esperamos que les guste la canción que tituló el disco Generation Wild. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 las respuestas en Facebook no cuentan porque solamente tiene que ser por correo y bueno, la pregunta es, en los sesentas mucho antes de tener Motorhead, Lemmy Kidmister ¿de quién fue el roadie o técnico de guitarra? Técnico de guitarra. Entonces, de volada a escribir y bueno, mientras tanto vamos a un corte y regresamos.